Si no te gusta leer mucho o no lo haces aún, yo creo que este libro te va a gustar muchísimo porque está muy breve y muy bueno. Yo soy Marisol de Pasos por Ingeniería y este es un nuevo video de Leerme Hace Feliz donde les voy a hablar sobre este libro que acabo de leer que se llama El orden del discurso de Mitchell o Michael Foucault. Así que comencemos. Lo primero que les quiero decir es que si ustedes quieren adquirir este libro tal cual recuerden que siempre en estos videos les dejo en la caja de descripción abajo el link donde pueden comprar este libro tal cual para que no se vayan con otro y no se me dispersen. Pero vamos a empezar hablándoles un poco acerca de qué habla este libro. Lo primero es que este libro en realidad es un discurso vuelto páginas porque todo lo que está aquí lo dijo de viva voz Michael Foucault en su primera cátedra en la universidad donde se llama College de Francia que era su primera cátedra en esta universidad y la materia que dio se llama Historia de los Sistemas de Pensamiento. Y a mí me gustó muchísimo porque qué elocuencia tiene esta persona al hablar y todo el conocimiento que se le ve a través de todo lo que dice aquí porque para enlazar estas ideas de un solo discurso hablando del discurso me encantó. Y además que finaliza de una forma muy bonita porque esta cátedra la estaba dando sucediendo a Jean Hippolyte quien daba esta materia en el College de Francia. Y en esencia en el libro desde luego habla acerca del discurso pero también del pensamiento y la conciencia detrás de las palabras en un discurso. Y por esto y más razones amé este librito chiquitito y muy bonito. Pero ahora les quiero leer ciertas partes del libro para terminar de engancharles con este libro y por si les interesa comprarlo y que tengan una experiencia lectora tan bonita como la que yo tuve. Así que me voy a permitir leer palabritas A de este libro que estoy segura que les va a interesar. Y porque soy ingeniera mecatrónica y en este canal vemos todo acerca de matemáticas aplicadas a la ingeniería vamos a la página 22 donde hace un juego con las matemáticas que fue alucinante para mí. Y dice lo siguiente recordemos y a título simbólico únicamente el viejo principio griego que la aritmética puede muy bien ser objeto de las sociedades democráticas pues enseña las relaciones de igualdad pero que la geometría sólo debe ser enseñada en las oligarquías ya que demuestra las proporciones en la desigualdad. Y se me hizo muy bonito que hablara acerca de estas relaciones de igualdades y también sobre las proporciones desiguales como hacer este guiño hacia las matemáticas y sólo porque estudiamos eso aquí en este canal lo quería decir. Pero pasemos al 2. Este 2 tiene que ver más porque a mí me sorprendió muchísimo acerca del discurso per se porque hablaba del discurso cómo es que hay discursos libres y discursos cerrados y para eso nos vamos a la página 39 y les leo lo siguiente No todas las partes del discurso son igualmente accesibles e inteligibles algunas están claramente protegidas diferenciadas y diferenciantes mientras que otras parecen casi abiertas a todos los vientos y se ponen sin restricciones previas a disposición de cualquier sujeto que hable. Y pues dice acá más abajo Concentra en una sola figura todas las coacciones del discurso las que limitan sus poderes las que dominan sus apariciones aleatorias las que seleccionan a los sujetos que pueden hablar Y aquí es porque habla acerca de los tabús y muchísimas otras cosas que parecen ser discursos cerrados que no se pueden dar en cualquier parte Y yo nunca había visto al discurso de esta manera pero tiene toda la razón Hay algunas cuestiones que por juicio o prejuicio no las tenemos tan abiertas y invaden o limitan al discurso Y me gustó muchísimo cómo es que habló de esto porque jamás lo hubiera pensado si no lo hubiera escrito Y esto es sólo como el guiño de muchas cosas que analiza a través del discurso libre y cerrado Y en esta tercera habla más acerca de la conciencia en el discurso Nos vamos a la página 49 y dice lo siguiente El discurso no es apenas más que la reverberación de una verdad que nace ante tus propios ojos Y cuando todo puede finalmente tomar la forma del discurso cuando todo puede decidirse y cuando puede decirse el discurso a propósito de todo es porque todas las cosas habiendo manifestado e intercambiado sus sentidos pueden volverse a la interioridad silenciosa de la conciencia en sí Y esto al principio lo leí en un solo vistazo y dije ¿qué, qué, qué? A ver, va de nuevo Y lo volví a leer y ahí fue cuando entendí que hay muchas cosas en tan sólo este párrafo porque habla acerca de que para dar un discurso este discurso pues sale de ti y lo harás lo mejor posible pero también tiene que ver tu interlocutor porque todos los conceptos que tenga detrás de las palabras que tú tienes tiene que ver muchísimo con la historia que tú has tenido con respecto a esas palabras Entonces, pasa por todo un proceso lo que tú quieras transmitir para que la otra persona pueda entender a lo más lo que tú estás diciendo Y eso también me recuerda a otro libro que también yo creo que ya les hice reseña que habla acerca de que no importa lo que digas Una, siempre estás hablando de ti Y dos, es la persona que te esté oyendo es muy probable que no entienda lo que tú estás queriendo decir porque la experiencia y significantes que tenemos de las palabras son muy diferentes Desde luego, en tu propia nación y como es evidente en diferentes naciones que hablen el mismo idioma pueden tener experiencias diferentes con las mismas palabras Entonces, esto puede ser aún más caótico cuando de por sí, en el mismo idioma con las mismas costumbres y región en la que estés el hablar puede ser significante de alguien muy diferente al significado que le puede dar otra persona es completamente alucinante Al fin, no nos estamos comunicando 100% directo o verás con respecto a lo que tú tienes en tu mente con la que la otra persona va a interpretar No sé si me di a explicar muy bien espero que sí pero esto me llama muchísimo la atención haberlo leído en esa parte y además añade lo que estaba mencionando anteriormente que además de todo de este como que conflicto en la comunicación y a través de los discursos también tiene que ver todas las variables que ya vimos como las limitantes del discurso cómo es que el discurso se puede dar de diferentes maneras en diferentes grupos y que se vuelve más complejo y nunca había visto la complejidad que tiene el discurso per se me encantó esa parte y este último punto habla acerca de lo que les decía al inicio que este discurso lo dio en su primera cátedra con esta materia que sucedía a Jean Hippolyte porque ya había fallecido por lo cual Michael Foucault fue quien sucede a este en su cátedra entonces finaliza el discurso haciendo una remembranza hacia Jean Hippolyte donde escribe bueno, dice y ahora escribe lo siguiente le agradezco profundamente el honor que me hace pero no les quedo menos agradecido por lo que a él le atañe en esta elección sé lo que había de temible al tomar la palabra puesto que la tomaba en este lugar en el que he escuchado y donde él ya no está para escucharme y así finalice el libro y la verdad es que está muy bonito aprendes muchísimo en tan pocas hojas y pues si no habías iniciado en la lectura desde hace tiempo estos pequeños libros te van a funcionar para retomar tu lectura y si ya lees mucho como yo pues es un libro que te lo lees en un ratito y es como un descanso de otras lecturas así que pues bueno déjame en los comentarios si a ti te gustaría o ya leíste este libro y qué más te gustaría que yo leyera y les compartiera mi opinión acerca de estos sin más pues nos vemos en un siguiente video bye bye